Alrededor de 80 pasajeros debieron esperar más de 9 horas para poder viajar a Santiago en un vuelo de Lanchile. A todos les dijeron que tenían que estar en el aeropuerto a las 1 horas de la madrugada de este jueves, dado que el avión despegaba a las 2 horas. Pasados los minutos, como señal a volar el pasajero Osvaldo Andrade, les dijeron que se había retrasado el vuelo a las 4.30 horas, hecho que lo molestó, pero fue entendible. Luego de unos momentos, nuevamente les comunicaron que el vuelo se había retrasado para las 6.05 horas, hecho que tampoco se llevó a cabo. Por lo que los trasladaron hasta el Hotel Dreams, con el objeto de que estos permanezcan allí hasta que se efectúe un nuevo vuelo. Pero como señalaron los afectados, como fue el caso de la pasajera María Luz Bello, la molestia no terminó allí. Ya que en el lugar les desconocieron el hecho de que debían permanecer y por ende no pudieron utilizar las habitaciones hasta recién las 9.30 horas, cuando los representantes de LAND pudieron llegar a un acuerdo con el hotel. La verdad, las cosas que nos tocó vivir, no sé cuántos pasajeros eran, pero pienso yo que eran como 80 y tanto. Sucede que nos citaron al aeropuerto una hora antes, significaba que esto iba a salir supuestamente a las 2 de la mañana. A la una yo ya entendía que ellos sabían de que el avión que nos iba a llevar a Santiago no iba a ser el vuelo que acostumbraba o iba a ser a las 2 de la mañana. De tal manera que, como eso de las 4 de la mañana, nos hacen saber de que ese vuelo no se iba a dar efecto y que sí lo iba a hacer una hora después. Viajo con mi esposo Eduardo Kinder y llevamos, de las 12 ya llevamos 10 horas, que nos dejaron esperando en el aeropuerto, nos dieron explicaciones. A las 2 horas, a las 5 de la mañana, nos iban a decir a qué horas teníamos vuelo, a las 6 y media nos dijeron nos vamos a llevar a un hotel. Nos dejaron esperando, nos trajeron como a las 7, llegamos al hotel, descoordinación total. Recién hace una hora, a las 9 y media, nos habilitaron habitaciones para descansar. Dando vuelta, dando vuelta. No, si fue, pésimo, pésimo, pésimo y no dieron ninguna explicación y supimos ahora que había problemas con combustible, que es muy peligroso. O sea, por seguridad, obviamente que no podíamos volar. Finalmente, a las 10.30 horas, la totalidad de los pasajeros fueron trasladados en buses de la empresa aérea hasta el aeropuerto, despegando el avión con destino en la capital, pasado el mediodía.